Música Esto iba a ser un paso doble Que contaba una desgracia Pero lo cambié por un cuplé Porque me estaba haciendo gracia Era un chavalito medio ciego Desde que era chiquitito Y su hermano le donó una córnea Como prueba inerrónea Del amor más infinito Lástima que el cirujano bestia Que llevó a cabo el trasplante Le sacó la córnea con los dedos Al que hacía de donante Y se la pegó al que estaba Shungo Con un tarro pegamento De forma que cuando despertaron Se cagaron en sus muertos Al final terminaron los dos Hermano Visco y el otro tuerto Primero fuimos ladrones Y ahora somos millonarios Que es lo que hacen a diario Tanto y tantos españoles Aunque muchos españoles Hacen esto y lo contrario Porque aquí los millonarios Siguen siendo unos ladrones Música 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 Música